Tremendo Y bien buena, pero a mi me gustó esa morena Como se mueve, como se mueve, como se mueve esa morena Esa noche la morena bailaba, y le gustaba entre yoma le daba Esa noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, no sale loco Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, no sale loco Esa noche se duró mi hermano, la morena no estaba relajando Cuando me dijo, que quería, que quería amanecer conmigo Y me mandó, meterme en ese lío Esa noche la morena bailaba, y le gustaba entre yoma le daba Esa noche la morena acababa, y los muchachos de mi se burlaban Y me decían, y me decían Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, no sale loco Cantela, cantela Qué mala Cantela, cantela Qué mala Cantela, cantela Qué mala Cantela, cantela Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala Acábala, acábala Acábala Un, dos, 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 tres, 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 tres Candela, Candela, quémala Ilegal, 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 ilegales Si la morena pide, si la morena pide Si la morena pide, si la morena pide Candela, Candela, quémala Candela, Candela, quémala Candela, Candela, quémala Candela, Candela, quémala Tremendo Ilegales Tiene coro Tremendo Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Pásale lo que quiera Candela, candela Quémala Candela, candela Quémala ¡Candela, candela! ¡Quémala! ¡Candela, candela! ¡Quémala! ¡Acábala, acábala, 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 acábala Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere Si la morena pide más, si la morena quiere más Si la morena pide más, pues dale lo que quiere ¡Dale!